Amigos, amigos, no lo puedo creer, amigos, estaba a punto de servirme de comer y que me encuentro que ya han filtrado el trailer de la película Spider-Man No Way Home Y por supuesto, amigos, ya lo tengo en mis manos, amigos, lo pueden encontrar viéndolo en mi perfil de Facebook, que dejaré el enlace aquí en la descripción de este video Y por supuesto, amigos, hemos encontrado muchísimos detalles que te dejarán con la boca abierta Y uno de ellos es la miniatura de este video, amigos, porque es completamente real A lo que han confirmado muchos de los usuarios que han estado pasando este video en todas las redes sociales, amigos Y pues, más que nada, un usuario de TikTok estuvo grabando este momento en donde, bueno, vemos el clip de aproximadamente dos minutos Y vemos varias partes de las escenas del nuevo trailer de la película de Spider-Man Y la verdad, me dejó sin palabras Bueno, lo primero que podemos ver son escenas en donde está Tom Holland, Peter Parker, platicando con Doctor Strange Al parecer, preguntándole si, no sé, podrían viajar por el tiempo o algo por el estilo Y por supuesto, amigos, nos encontramos con otras imágenes que al parecer no han terminado de ser muy bien editadas Vemos solamente animaciones de Spider-Man Entre otras cosas, vemos Spider-Man en acción Entre muchas cosas, escuchamos la voz de JJ Jameson Vemos entre otras cosas más, amigos Y por supuesto, al final, lo más inesperado que podríamos ver es la aparición del Doctor Octopus, amigos De las primeras películas de Spider-Man, del Sammy Raimi Amigos, no puede ser, esta escena es la mejor de todas Porque solamente estamos viendo al Doctor Octopus decirle a Spider-Man Hola, Peter A la derecha, esa escena es criminal, amigos Por eso, tanta emoción que tenemos de esta película Y al parecer, ya se confirmó la unión del multiuniverso de los Spider-Man, amigos Porque es el Doctor Octopus de Sammy Raimi Así que, muy posiblemente, vamos al Spider-Man de Tobey Maguire Pero apuesto que la producción de Marvel se lo tiene tan bien guardado Que nos esperan una gran sorpresa Bueno, amigos, si quieres ver el video, te lo dejo en el enlace Que está en la descripción de este video Y, por supuesto, diviértete en verlo Comparte este video con todos tus amigos Bueno, si te gustó este video, regálame un grama Te pude arriba, apóyame compartiendo este video Suscríbete a mi canal para recibir más noticias Y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes Te he hablado tu último amigo Y sin nada más por el momento, soy Wilter Hasta la próxima